¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del Gran Premio España 2021 de Fórmula 1. Bueno, como sabemos hoy domingo 9 de mayo se ha disputado el Gran Premio España de la temporada 2021 Fórmula 1 y bueno, como sabemos el ganador fue el piloto inglés de la escudería Mercedes Lewis Hamilton que como sabemos ha obtenido su victoria número 98 y ahora está a 2 de llegar a las 100 victorias. Y bueno, recordemos que en este mismo Gran Premio ha obtenido su pole position número 100 y es el primero que llega a las 100 pole position en toda la historia. Bueno, y además el segundo lugar fue para el holandés de Red Bull Racing, el máximo rival este año de Hamilton por el título, como yo ya dije el corredor holandés Max Verstappen. Y el tercer lugar fue para el finlandés también de la escudería Mercedes Falter y Botas. Bueno, el único abandono que hubo en carrera fue el del japonés Chuki Tsunoda que trompeó y se le apagó el auto y lo tuvo que resetear hasta que terminó abandonando. Bueno, y además también decirles que Carlos Sainz Jr. fue séptimo con escudería Ferrari y el décimo séptimo lugar fue para el asturiano Fernando Alonso. Y bueno, como sabemos, el oriundo de Madrid, como yo ya le dije anteriormente, fue el oriundo de Madrid fue, como yo ya le dije, séptimo y décimo séptimo el piloto asturiano. Bueno, y la próxima carrera a disputarse la Fórmula 1 será en Mónaco el próximo día 23 de mayo y bueno, y además espero que ahí Hamilton pueda lograr su victoria número 99. Así que espero que sea ganador en la próxima carrera Hamilton y bueno, con esto me despido. Adiós, comifuera, chao.